¡Hola, hola amigos digitales! Hoy viajaremos al espacio. Ya Elon Musk lo hizo posible este mes con SpaceX, y Richard Branson hizo lo suyo con Virgin Galactic, en vuelos de prueba tripulados con sus empleados. Jeff Bezos con su Blue Origin, también tiene su cohete reutilizable probado. Así que, ¿qué falta? Quédate hasta el final en el video, y sabrás que esta vez, el viaje será una realidad, pero en globo. Space Perspective parece dar el paso definitivo, y está tomando reservaciones. A pesar de años de promesas, el negocio del turismo espacial, sigue siendo en gran medida un sueño del futuro. Ya llegamos privadamente hasta la Estación Espacial Internacional, pero vuelos comerciales aún no se concretan. En esta carrera por alcanzar el espacio con iniciativa privada, Space Perspective anunció sus planes para volar pasajeros e investigar cargas hasta el borde del espacio con su nave espacial Neptune, un globo de alto rendimiento y una cápsula presurizada. Planean lanzarlo desde la icónica instalación de aterrizaje de transbordadores en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en la Florida. Space Perspective es la nueva propuesta que hacen los emprendedores Jane Pointer y Tabor McCallum de llevar ocho pasajeros en un viaje a la estratosfera, concretamente a 100.000 pies del suelo, donde se alcanza la oscuridad plena del espacio y se puede observar la curvatura de la Tierra. El trayecto tomaría unas seis horas en total. Los fundadores de Space Perspective insisten en que su plan de negocios es sólido, ofreciendo las vistas del espacio a aquellos que gustan de un vuelo sereno. La compañía ha completado una extensa investigación de mercado internacional y un nuevo diseño basado en más de 50 años de tecnología probada. La nave espacial Neptune se desarrolló desde cero para la máxima seguridad, accesibilidad, emisiones casi nulas y operaciones de rutina en todo el mundo. El globo es del tamaño de un estadio de fútbol y la cápsula presurizada es cómoda y espaciosa. Volada por un piloto, Neptune lleva hasta ocho pasajeros llamados exploradores en un viaje de seis horas hasta el borde del espacio ida y vuelta y de regreso a salvo hasta un barco que los recupera en el mar. Los vuelos estarán regulados por la Oficina de Vuelo Espacial Comercial de la Fuerza Aérea Americana. Pointer dijo que el precio del viaje sería más caro que los 75 mil dólares que Worldview, su empresa anterior, habría planeado cobrar. Aunque no es una cifra segura, un asiento en esta nave podría costar unos 125 mil. Por primera vez, la emoción de los vuelos espaciales será accesible para quienes puedan pagarlo. Los exploradores no tendrán mayores requisitos físicos y será tan simple como abordar un avión. La cápsula presurizada ofrece un entorno libre de trajes especiales y tiene conectividad de internet para compartir la experiencia en redes y estará equipado con un bar y un baño. Los vuelos de prueba serán tan pronto como a principios del 2021 y si todo va según lo planeado, los primeros vuelos con pasajeros podrían despegar a principios del 2025, casi una década después de la fecha objetivo que los fundadores habían establecido para Worldview, su primer emprendimiento. En cuanto a la rentabilidad del proyecto, se dijo en un estudio de mercado que Space Perspective encargó que aproximadamente 2 millones de personas estarían interesadas en sus viajes en globo, potencialmente un mercado que vale un cuarto de billón de dólares. Pero llegar al espacio con un presupuesto ha sido más difícil y lento de lo que muchos esperaban y el mercado sigue sin explotar. No es de extrañar que algunas compañías cerraran mucho antes de que se completaran siquiera sus naves espaciales. Además del lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, Space Perspective se lanzará desde el puerto espacial Cecil en Florida y plantea tener futuros sitios de lanzamiento en todo el mundo, incluidos Alaska, Hawaii y varios puertos espaciales internacionales. Así que pronto veríamos el negocio prosperar y quien quita que se popularice la globomanía espacial. Hasta aquí amigos digitales, si te gustó el video dale like y suscríbete para seguir recibiendo contenido como este. Chao. Chao.